Bueno, me quedé comenzando a agradecer toda la empresa que ha cooperado un viaje más con nosotros para llegar aquí en este año. Nos está contando con una ayuda para encontrar otro año de nuevo. Y toda la información aquí nos dañe la riva Open Data Pensilvías.nl y nos da una televisión más por subir y nos da una sección especial para el Caribe y el Néterlán. Y si tienen cualquier pregunta, por vernos en 777-866 o mandanos un e-mail en caribisnederland.cbs.nl Nos tiene algo también que nos ha introducido recientemente. Nos tiene un sistema de abonación por personas con lo que recibe nos publicaciones, nos newsberichten en la inbox de e-mail. Y si está posible, por subir y seguir a Spentenel, en una sección caminando por el Néterlán, en una e-mail adresa, si no nos queda al tanto de lo que nos está publicando, y si está una manera también con nosotros que llegue más cerca posible de la sociedad también, de Turén, de que ya tiene beneficio en este cifrano aquí.